11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 3 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupada en cosas más importantes No mereces la nube y no deja ver el sol diante No lo digas que te apagé No lo digas que te apagé No lo digas que te apagé Conmigo yo te entende Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor O sea, no lo digas que te apagé Ni tampoco tu piel Ose de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay resposta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Conmigo tú te ves menor Con mi cara tú te ves menor ¿Y cuánto huele a crisis de hoy? Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Y tampoco tu piel Tú me ves como hacerte entender Conmigo tú te ves menor En mi cara tú te ves menor Con mi cara tú te ves menor Con mi cara tú te ves menor Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Y tampoco tu piel Y no sé No mereces que seas fiel Ve, 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 ve Gracias por ver el video.